Y tiene que ver con el ámbito local, asumieron nuevas autoridades en el CONICET Tucumán. En esta oportunidad estamos con Atilio Castañaro, quien es director del CONICET de nuestra provincia. ¿Cómo está mi querido Atilio? Bienvenido y felicitaciones. Tamaña responsabilidad. Sí, tamaña. Las felicitaciones para después que termine la gestión. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver qué sucede durante la gestión. Exactamente. Bueno, asumiendo como director del Centro Científico Tecnológico CONICET, ¿cuáles son las actividades para que la comunidad toda conozca qué realiza el CONICET? Porque hay muchos que desconocen. Sí, bueno. Lo primero que te quería decir es que el CONICET Tucumán, si bien se llama CONICET Tucumán o Centro Científico Tecnológico CONICET Tucumán, involucra también a cuatro institutos de Santiago del Estero y a dos institutos de la provincia de Catamarca. O sea que el CONICET Tucumán es un CONICET regional que involucra a Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. ¿De acuerdo? Y estamos en proceso de cambiarle el nombre porque si lo involucra a Catamarca y a Santiago del Estero no aparecen el nombre. Así que estamos en eso. Pero eso era lo primero que quería dejar claro. Bueno, ¿y a qué nos dedicamos? Nosotros producimos ciencia en todo el espectro que eso involucra de la ciencia, desde las ciencias sociales a las ciencias naturales y a los desarrollos tecnológicos. La gente, digamos, el pueblo, la gente tiene que saber que todos los días, todos los días y en todo momento está en contacto con resultados de la ciencia, en algunos casos resultados nuestros, de Tucumán, pero en general todo lo que hacemos, todo lo que comemos, cómo nos vestimos, la salud, la cultura, todo. Todos somos productos de la actividad científico y tecnológica. Y nosotros en Tucumán tenemos la suerte de abarcar todo el espectro científico y trabajamos en distintas temáticas que algún día, si querés, podemos conversar puntualmente, pero concretamente la gente, nuestros televidentes tienen que saber que la ciencia está cotidianamente y el CONICET está cotidianamente en su casa, con él, con... En toda la comunidad. A ver, los seres humanos somos una especie producto de artificios. O sea, somos una especie que te diría, entre comillas, no somos naturales, porque nosotros, nuestra especie evoluciona como resultado de artificios, como resultado del conocimiento que vamos generando y vamos transformando la naturaleza, nuestra vida cotidiana y por lo tanto somos una especie, entre comillas, de nuevo, artificial. Es increíble el potencial científico que hay en la región, ¿no? Y hay un trabajo que es indivisible con la UNT, con la Casa de Altos Estudios. Totalmente. Claro, digamos, primero que casi todos venimos de la UNT. O sea, casi todos los científicos, la gran mayoría, somos egresados. Muchos, un altísimo porcentaje, somos docentes, somos profesores, e inclusive hacemos nuestro trabajo de investigación en la misma UNT. En la misma UNT. Y la UNT no solo ha irradiado hacia los tucumanos, sino ha irradiado hacia todo el norte. Fue la primera universidad del norte y aparte se ha conformado en su momento con ese sentido, con un sentido de auténtica regionalidad. De inclusión. Inclusión, y ha sido, y realmente es una universidad clave en nuestro trabajo, es fundamental la Universidad Nacional de Tucumán. Sin duda, bueno, flamantes autoridades, asumiste como director y la vicedirectora, o el vicedirector, ¿quién es? Ricardo Caliman. Ricardo Caliman. Ricardo Caliman, que me iba a acompañar a la entrevista, pero que tuvo un problema, y entonces, bueno, por lo menos vine yo. Seguramente en otra oportunidad los vamos a visitar, para conocer más en detalle, y periódicamente, no solamente invitarlos una sola vez, sino que podamos ir interactuando, conociendo, como decías, los distintos trabajos científicos que involucran a toda la sociedad, porque es una ida y vuelta constante. Sí, a ver, sería fantástico, tomo la palabra, nos encantaría realmente poder tener una comunicación que sea relativamente programada, como para ir contándoles a la sociedad lo que estamos haciendo, y podemos ir tomando temas puntuales, mezclando temas, desde las ciencias sociales a las ciencias naturales y a los desarrollos tecnológicos, y sobre todo decirles que ya no existen los científicos estos que trabajamos en un solo temita y que vemos las cosas por un microscopio o la tenemos en un tubo de ensayo. Normalmente los problemas que tiene la sociedad son problemas complejos y requieren de una aproximación multidisciplinar, y ahí estamos los científicos trabajando, tratando de aportar a la sociedad, que en definitiva es nuestro fin de ser, pero también es la que nos paga el sueldo, porque nosotros recibimos nuestro salario por los impuestos que paga la sociedad. Sin duda, y bueno, de ese momento esto va evolucionando, y los científicos también, estos trabajos de investigación constantemente y que tienen que ver con la sociedad misma. Lo vamos a invitar, lo vamos a invitar nuevamente, felicitaciones, un gran desafío por delante, y después de la gestión, vamos a ver... Ahí va a venir la felicitación. Ahí vamos a ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Atilio Castañaro, director del Centro Científico Tecnológico, CONICET Tucumán, que abarca no solamente a nuestra provincia, sino a toda la región. Y así es el programa, tiene de todo y para todos los gustos, y qué importante es informarnos, actualizarnos, instruirnos, y saber en distintos ámbitos y aprender un poquito más.